¿Y qué pasa fanboys y son y lloroines sopramando sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado lo siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal, les aquí muchísimas gracias a Carlos Axel Bastres por hacerte de nuevo miembro del canal y ahora sí hermanos de Xbox y ahora sí. Atentos comunidad de Xbox porque una nueva actualización llega para los usuarios de Xbox One, pero también para Xbox Series X y Series S. Y es que atentos amigos porque en el próximo mes de febrero Microsoft sacará una actualización para los usuarios de Xbox One y Xbox Series S y Series X. Una gran actualización que recibe nuevas mejoras para ambas videoconsolas. Y atentos amigos porque una de las mejoras de esta nueva actualización para los usuarios de Xbox One y Series S y Series X es que a partir de ahora en la guía contaremos con una opción para ver en el móvil y completar ciertas acciones desde nuestro smartphone. Por supuesto, para esto tendremos que utilizar la aplicación de Xbox instalada. Y es que atentos amigos porque esto hará que podamos cambiar entre los dispositivos y que en aquellas acciones concretas del ecosistema podamos mejorar algunas funciones de nuestra videoconsola del chat directamente desde nuestro smartphone. Y eso amigos es una auténtica pasada. Y es que claro, el hecho de que podamos cambiar entre los dispositivos de entre la videoconsola y nuestro smartphone y podamos poner las opciones del chat y mejorar algunas cosas pues directamente es una auténtica pasada. Pero es que ahí no acaban las novedades. Porque atentos, porque tendremos todas estas novedades en la nueva actualización para los usuarios. Tanto de Xbox One como de Xbox Series X y Xbox Series S. Número 1. Correcciones que impedían que hubiese sonido al encender la consola. Número 2. Ya deberíamos de ver el progreso correcto de instalación si tenemos un título en la librería y estamos navegando por esta. Número 3. Se ha solucionado un problema por el que no se recibía una notificación al grabar un clip. Número 4. Se ha solventado un error por el que no se visualizaba correctamente el espacio ocupado en el modo alto contraste. Número 5. Ya no deberíamos de ver un GameTard dividido en dos lías al comparar trofeos. Número 5. No, este es el número 6. Actualizaciones para mejorar la localización a diferentes idiomas en la consola. La verdad, amigos, es que esto es una auténtica pasada. Todas estas mejoras que vamos a recibir los usuarios de Xbox. Sinceramente, la verdad es que Microsoft sigue trabajando en todas estas mejoras, incluyendo en las nuevas actualizaciones. Y lo mejor de todo es que estas actualizaciones son tanto para los usuarios de Xbox One como también para los usuarios de Xbox Series X y Xbox Series S. ¿Os acordáis cuando Phil Anaconda Spencer dijo que él no iba a dejar atrás a ningún usuario? Pues esto mismo sucede. Y es que incluso con la llegada de las nuevas videoconsolas, ¿vale? Podríamos pensar que Microsoft ya iba a dejar atrás a todos aquellos, esos usuarios que no dieron el salto con Series X y Series S y aún continúan con su Xbox One. Pero ha quedado demostrado, ¿vale? Que Microsoft y sobre todo Phil Anaconda Spencer sigue pensando en todos aquellos, esos usuarios, aún que no han dado el salto a la nueva Nexian y continúan con su Xbox One. Y a las pruebas me remito. Esta nueva gran actualización que llegará a primeros de mes de febrero será para todos los usuarios de Xbox One como también para los usuarios de Series X y Series S. Y sinceramente eso me gusta muchísimo porque de esta forma no hace que se divida la comunidad entre hermanos de Xbox y todos tengamos las mismas mejoras. Tengamos la Xbox One o tengamos la Xbox Series X o Series S. Y es que hermanos de Xbox así se hacen las cosas, así se hacen las cosas, todas las mejoras para todos sin dividir a la comunidad de Xbox. Por eso amo tanto a esta compañía, por eso quiero tanto a Microsoft, porque es una compañía que piensa en todos los usuarios y no solamente en esos usuarios que han dado el salto a la nueva Nexian. Muchísimas gracias, Phil, Anaconda y Spencer. Quiero saludar a todos los miembros del canal sin antes agradecer de verdad de corazón todo vuestro apoyo y cariño que me estéis dando siendo miembros del canal. Empezando por... ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya nombrecito! Takoyjuva B merda ¿Vaya nombrecito! ¡Vaya Ex Gallego, Hernán Giordano, Alejandro Alvarado, Afuefue, Price, Josh Moffer, Agnalogía, Senpai, Kamikoro Haas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, The Ranger, Mordo Osario, Fernando Mostajo, Sial Dicenprey, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Ober Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López, y Gabriel Escalante. Saludados todos los miembros del canal.